Hola, mi nombre es Verónica Cervera y hoy estamos en la cocina de Vero para preparar una receta de mi libro La cocina cubana de Vero, frituras de malanga. Pero primero les voy a dar un truco. Para comprobar que la malanga está fresca, le cortamos la puntica y por dentro tiene que estar blanca. Para hacer las frituras usaremos dos malangas, dos huevos medianos, una rama de perejil bien picadito, dos dientes de ajo machacados, media cucharadita de sal, media cucharadita de levadura en polvo o bicarbonato y abundante aceite para freír. Pelamos las malangas, las rallamos con un guayo o las pasamos por el procesador de alimentos, la mezclamos con el resto de los ingredientes y dejamos que la masa repose mientras calentamos el aceite. Luego vamos echando cucharadas de la masa en el aceite caliente y cuando se doren dos o tres minutos después las sacamos y las ponemos sobre papel toalla para que escurra el exceso de grasa. Y listo, ¡a comer!